Muy bien, vamos a probar el audio Vamos a probar el audio, audio perfecto ¿Cómo estamos por allá? Ah, ¿me ven bien? ¿Cómo me ven por acá? ¿Me ven bien? Estos son antesalas, antesalas de grabación ¿No es cierto? El audio está siendo monitoreado, perfecto, ahora sí Bienvenidos acá al parte 2 de la... Respondiendo preguntas y respuestas junto con JackBlock Ha tenido bastante acogida, la gente ha ido preguntando Porque parece que les interesa el tema minero Así que vamos a empezar a hablar un poco más de minas De que quieren que les comente sobre un tema en específico También me cuentan Quieren que tengamos invitados referentes al rubro minero También los traemos acá y los invitamos y empezamos a charlar un poco Pero de un estilo dinámico La idea es hacerlo divertido, dinámico Que la gente sepa un poco más y averiga un poco más sobre el tema Obviamente no vamos a dejar de lado nuestros temas de entrevistas De superación, de motivación Para que la gente vea y vea que todo es posible Pero bueno, voy hablando ¿Qué? Acá en esta cámara O hablo en esta cámara O me hace un poco para que me vean Ahí está Muy bien Bueno, ahora sí empezamos con el... Respondiendo preguntas parte 2 Con Jack que he tenido varias preguntas y me han escrito y me han comentado Empecemos Ok Esta pregunta se ha repetido muchas veces Y he seleccionado una de ellas Así que esta pregunta es de... Acá lo vamos a poner No, más abajo Aquí lo vamos a poner Esta pregunta es de... Miguel Ostos Miguel Ostos Que dice así ¿Dónde estudiaste la carrera de ingeniería? ¿Y dónde quedan las minas donde trabajan? Ok Muchos me han preguntado ¿De qué universidad egresé? Eso es irrelevante Pero igual lo voy a decir Porque no importa la universidad que egreses Eso es lo que menos importa Al momento que tú vas a postular un trabajo Pero yo egresé de la carrera De la universidad de la UPC Universidad Perón de Ciencias Aplicadas En Lima La carrera se llamaba O se llama Ingeniería de Gestión Minera Que mezcla Ingeniería de Minas Con Gestión Es básicamente eso O sea Es lo mismo que una ingeniería de minas Pero tenía cursos de gestión Como gestión de recursos humanos Gestión de logística Gestión de personal Economía Y varios cursos que te hacen que Que te hacen un poco más sólida la carrera ¿No? Entonces eso es lo que yo estudié Y la otra pregunta dice ¿Dónde quedan las minas donde trabajan? En realidad las minas donde De Perú al menos Están en diferentes Hay zona norte, zona sur, zona centro Dependiendo En Arequipe En Moquegua Está Sauber Tenemos en Cusco Con límite Con Apurímac Las Bambas Tenemos a La Oroya En Ticlio Este A Chinalco Entonces En Trujillo Tenemos a Poderosa Las minas están Obviamente están alejadas de la ciudad O alejadas de la capital Usualmente en todo el Perú No zona sur Centro y norte ¿Ok? Respondí a esa pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta Es de Mariafe 2020 ¿Qué dice Mariafe? A ver Ah no Perdón, perdón, perdón La siguiente pregunta Ya la respondimos Ok Esta pregunta es de Will TH Dice Hola Tengo 25 años Quiero estudiar Ingeniería de minas ¿Me recomendarías Estudiar a esa edad? Bueno Para comenzar Nunca es tarde para estudiar algo Nunca Así tengas 50 años Willy Nunca es tarde para empezar una nueva carrera Tengo casos que ha pasado sobre eso Mando un saludo desaprovechando a mi amigo el viejo El viejo ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos la carrera Él tenía 32 32, 33 No recuerdo Y empezó a estudiar la carrera Era su segunda carrera Porque había estudiado una carrera técnica Y empezó a estudiar esta carrera Y tuvo las agallas para empezar a estudiar la carrera Entonces Nunca es tarde para estudiar Mando un saludo también a mi amigo Anur Que también estudió una carrera técnica Y a una edad mayor Supongamos 30 años No sé cuánto era la edad que tenía en ese momento Empezó la carrera Y la concluyó la carrera Y está haciendo su maestría Entonces ¿Qué te digo Willy? Que nunca es tarde para estudiar esta carrera Es una carrera muy hermosa Y no solo esta Sino cualquier otra carrera Estás en una edad perfecta 25 años Ok Siguiente pregunta Siguiente pregunta Dice Dice así Estudiar ingeniería de minas En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Esta, perdón Esta pregunta la hizo Luz Ya Estudiar ingeniería de minas En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ¿Qué cursos debe llevar? Si lo estudio solo Debo de estar siempre en la mina Saludos de San Juan de Miraflores Un saludo para San Juan de Miraflores Ok Bueno No he visto la malla De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos De ingeniería de minas Pero en realidad Todas las ingenierías de minas Tienen casi la misma malla ¿No? Hasta el cuarto ciclo Quinto ciclo Llevan los cursos generales Que llevan todas las ingenierías Y a partir del sexto ciclo Y empiezan a llevar Cada ingeniería O su propio Por decir Sus cursos ya de carrera ¿No? En este caso Todas van por perforación y voladura Todas van por geomecánica Mecánica de rocas ¿Qué más? Mecánica de fluidos Minería superficial Minería subterránea Concentración de minerales Todos siempre van por esa línea Entonces No creo que ninguna malla Te ofrezca Totalmente diferente De una universidad Con otra Porque al fin y al cabo La ingeniería de minas Es una Entonces Obviamente quizás Otros cursos Otras universidades Te pueden dar Algunos cursos de gestión Otra puede dar más énfasis En la perforación y voladura Otra universidad Te puede dar más énfasis En lo que es Concentración de minerales Puede ser Pero las mallas Van alineadas en sí De todas las universidades ¿No? Espero haber respondido Tu pregunta Desde mi punto de vista Siempre aclaro Que estas Estas Preguntas Que yo O estas Estas respuestas Que yo doy Son desde mi punto de vista Ok No van a decir Ya No Pero tú dijiste No Es mi punto de vista Ok Siguiente pregunta De Fabri Mil O uno A ver Que dice Fabri Mil Dice Hola Podrías decirme En que universidad Egresaste Y si las empresas Tienen preferencias Sobre alguna universidad Es Falso Falso Eso es totalmente falso Eso es totalmente falso Uno Cuando va a acceder A un trabajo A unas prácticas Pre A unas prácticas Pro A unas A un trainee Que le llaman Entrenamiento Compites contra Universidades De todo el Perú Yo Cuando Empecé A postule Mis prácticas Para pre profesionales Competí con gente De San Marcos Con gente De la Cato Y lo que más Resalta ahí Es la actitud Que tú tengas En entrevista Obviamente Porque son prácticas Pre No tienes experiencia Y la actitud Y de repente Se llevó algunos cursos Algunos seminarios Eso vale mucho Más que donde lo estudiaste Y ya cuando tú Estás en el trabajo Demuestras tú Cómo eres tú ¿No? O sea La universidad Realmente Pesa poco De que universidad Regresarte Sino Lo que tú demuestres Ya en el trabajo Y más bien Eso que tú demuestras En el trabajo Va a hablar muy bien De tu universidad Así que eso es relativo Obviamente siempre Siempre existe la vara Eso no vamos a decir Obviamente si tu papá Trabaja En una mina Obviamente te va a jalar ¿No? Porque es tu papá Eso es lógico Entonces este Es relativo Es relativo A ver Siguiente Esta pregunta De Juan Carlos Dice Ya falta poco Para terminar Mi secundaria Y me di cuenta Que me gusta La ingeniería ¿Hay alguna cosa Que me recomiendas O adviertas? ¿Qué te recomendaría? Que entres con todo No descuides Tus primeros ciclos Otra cosa Que te recomiendo De la mitad Desde que inicias Desde que inicias El ciclo Dale con fuerza Hasta mitad del ciclo Esfuércate al máximo Para que de mitad del ciclo Hacia adelante Y estés más relax Más tranqui Cuando Con respecto A lo que es ingeniería Que te dicen Que las matemáticas Que esto que lo otro Si hay matemáticas Como en todas las carreras No te asustes por eso Tú sigues Sigue Esforzándote Estudias Mientras que uno estudie Mientras que uno se esfuerza Mientras que uno sea aplicado La carrera La va a terminar Las únicas personas Que no acaban la carrera Son aquellas personas Que pues Se dedican más A juerguear O A salir con las patas Que estudiar ¿No? Uno se entreentra Y tiene que estar concentradito Obviamente no te digo Que vas a estar Todo el 24 o 7 Estudiando Obviamente uno Tiene que tener tiempo Para relajarse Fui con las patas Para jugar fútbol Para tomar unas chelas Eso sí Pero Si entra con la mentalidad De que entro Y acabo No que entro Y ahí voy a ver Que pasa Que esto que el otro Entras y acabas Si no No entres Simple Vibras Vibras Juan Carlos A ver Dice Esta pregunta No hice su nombre Pero dice La familia amarilla Algo Como hablamos de tiempo Que no me vaya a ir de tiempo Estamos en 10 minutos Mira Yo te hablo mucho A ver Dice La familia amarilla Dice Disculpa Te disculpo Es cierto Que al final Del año En ciertas empresas Les dan 50k A las 50k A los ingenieros De minas Ya Ok Entendería que Se refiere Porque Obviamente Todo el mundo Cuando uno Trabaja en minas Te dicen Hay que las utilidades Hay que las utilidades Si Y no Todo depende De la empresa Donde trabajes Donde trabajes Hay empresas grandes Como Sauder Como Antamina Como Bambas De repente No sé No sé Se me viene a la cabeza No digo que esas sean Exclusivamente Obviamente Te dan Pueden dar utilidades 3, 4, 5, 6 10 veces Tu sueldo de utilidad 15 veces Tu sueldo de utilidad Y si tu sueldo De repente Es 5000 Por las 10 veces Que te dan utilidad Son 50 Te puede caer De esa utilidad De 50k O de repente Tu sueldo es 3000 O 2000 Y la empresa X Te da 6 o 3 veces De utilidad Multiplica Y esa es tu utilidad O sea Si te pueden llegar A esa utilidad Te pueden dar A esa utilidad Que tu mencionas Incluso mucho más Pero todo dependiendo De tu sueldo Y dependiendo En que mina trabajes Y como le fue A esa mina Durante el año Para ver si Sus ganancias Fueron buenas Así que Si, si, si puede Si puede haber el caso Ok A ver Otra pregunta Dice Yo estoy estudiando Ingeniería de minas Un consejo Bro Lo apreciaría Si estudias Y estás estudiando Ingeniería de minas Tienes que tener La mentalidad De que Si o si Vas a tener Que ir a mina Si o si Ya sea De visita Ya sea Por un año O sea Obviamente Subiendo y bajando Pero Obviamente Tienes que conocer La mina Tienes que conocer La mina Si, ahora Ponte que estés Un año Dos años Trabajando Conociendo la mina Porque tu Para que puedas Gestionar algo O para que puedas Ya estar en tu casa O tienes que haber tenido La visión De como es una mina Entonces Si es que No te vas a dedicar Si tu es ingeniería de minas Si no te vas a dedicar Exclusivamente A estar en mina Como perforación O laura Como planta concentradora Que exclusivamente Tienen que estar en mina Al menos Anda a mina Para que tengas Una visión general De como funciona O como es la operación minera Para que después Ya vengas a Lima Y estés en la oficina Pero ya tengas O vas visitando Eventualmente la mina Entonces Ten esa visión De que si o si Vas a ir a mina Para ver Para conocer Para que puedas gestionar Para que puedas aprender Y según eso Puedas trabajar Trabajar en áreas alternativas Que te puede ofrecer En la carrera De ingeniería de minas Ok Respondí a esa pregunta Siguiente pregunta Buena Cornudo Dice Hyundai Kispe Kispe Ah perdón La anterior pregunta Era de Randy García Luján Ok Dice Hyundai Kispe Buena Cornudo Saludos de tus colegas Cornudo No me he enterado Ah Ya respondí Si creo la pregunta De luz Si siempre debo estar En la mina Creo que Creo que esa pregunta Ya quedó Ya quedó claro ¿No? Así que Bueno Bueno Creo hasta acá Espero que les haya encantado Esta respuesta Si tienen más dudas Ya saben Déjenmelo saber En la cajita De comentarios De acá abajo Pongan ahí Todas sus preguntas Y quizás ¿Por qué no? Hacemos la parte 3 De respondiendo preguntas Junto con Jack Así que Vamos a dedicar Otro video Exclusivamente A la sección De minería Para hablar un poco más De esta rama De ingeniería Que es muy muy interesante Si quieren hablar De un tema específico Como les digo Déjenmelo saber Sobre camiones Sobre equipos mineros Sobre perforación Y la voladura Algo específico También háganmelo saber Y yo lo estaré revisando Y lo estaré comentando Y si es necesario Traer un especialista Lo traemos Y punto Se acabó Se acabó Así que nada Gracias por suscribirte Al canal Gracias por comentar Gracias por los alientos Gracias por todo Así que Familia Sigamos creciendo Para ir alzando este canal Así que Hasta el próximo episodio De un Un capítulo más De Respondiendo preguntas Con Jack sobre minas Nos vemos Compartan Y like Hablamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!